Con el presidente, quiero decirles que hemos hablado de algunos proyectos, afortunadamente, quiero decirles, ya estamos en la transición con el gobierno del Estado y una buena noticia, estamos participando en la elaboración del presupuesto. Eso es muy importante, porque significa que desde ahora vamos a plantear en los proyectos de inversión, en el PEF federal y en el estatal, vamos a poder participar para definir proyectos de inversión para esta región de Tehuacán, en los temas que nos ocupan. Así es que pedirte, presidenta, en tu calidad de presidenta, pero también en tu calidad de ciudadana de Tehuacán, que la comisión quede instalada, es una comisión de seguimiento, nos ayuda mucho esta visión de integración ciudadana y que hagamos un cronograma de trabajo. Tenemos que estar evaluando, son seis meses y necesitamos tener en los próximos 15, 20 días ya un primer borrador temático para avanzar y estarnos reuniendo periódicamente. Yo vendré a algunas, yo puedo venir por lo menos una vez al mes, pero ir avanzando, a lo mejor antes, pero ir avanzando en los temas. Y con elección, presidente, yo quiero manifestarles todo el respaldo a la autoridad, todo el acompañamiento, todo el respeto a su investidura, toda la coordinación que vamos a tener para trabajar por Tehuacán. Y en ese sentido, yo estoy convencido de que esta etapa que viene va a ser una muy buena etapa para Puebla, para todos nosotros, pues, para los poblanos, lo merecemos, y para Tehuacán. Así es que eso es lo que yo les quiero transmitir. Voy a estarme reuniendo en los próximos días. Hoy tengo una reunión con los presidentes municipales de la región y es parte de dinamizar, activar, vincular el acompañamiento. Soy municipalista, entonces eso para mí es muy importante transmitírselos porque de la...